Camino por los surcos, rojos de sus labios ¿Alguna vez fue mía o soy uno entre un montón? Siento esa electricidad por mi espina dorsal Sé que si miro sus ojos distorsionan mi realidad Como una piedra en un zapato que incomoda al caminar Así es ella en mis recuerdos en las noches de soledad Dime dónde puedo verte nena Me encontrarás en medio de tus piernas Escucharemos volando en la cama Canción animal El sabor de una cerveza caliente fue tu adiós Tus mentiras las cubres con golosinas que se derriten en mi boca ¿Cómo me derrito yo? ¿Cómo me derrito yo? Yéndome entre tus poros Dime dónde puedo verte nena Me encontrarás en medio de tus piernas Escucharemos volando en la cama A la... A la... A la... Dime dónde puedo verte nena Dime dónde puedo verte nena Me encontrarás al final de tus piernas Escucharemos volando en la cama Canción animal Canción animal Nos abraza Música 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 Gracias por ver el video.